Buenas noches, hoy se inauguró en la Galería El Reino de Este Mundo de la Biblioteca Nacional José Martín, la exposición colectiva Soñar Despierto, un homenaje desde el Consejo Nacional de las Artes Plásticas a los 60 años de la Escuela Nacional de Arte. A la apertura asistió el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Al decir del director de la Biblioteca Nacional, Omar Baliño, esta muestra colectiva es un testimonio del rigor de la enseñanza artística en Cuba y de la gran labor formativa, realizada durante seis décadas por la Escuela Nacional de Arte. La presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, Norma Rodríguez de Ribet, subrayó que la creación de la ENA fue una idea de Fidel que soñó a la cultura como espacio de libertad y motor de desarrollo social. La exposición la integran 40 obras de diversas manifestaciones de la colección del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, creadas por artistas graduados en diferentes cursos de la enseñanza artística. Diversas expresiones del patrimonio musical a través de las raíces afrocubanas, se exponen y debaten en el quinto taller regional que se realiza en Santa Clara, con la participación de músicos, especialistas e investigadores. Conferencias, demostraciones prácticas, conciertos, presentaciones de libros y revistas, y lanzamientos de convocatorias musicales, son algunas modalidades del quinto taller regional patrimonio musical que se realiza en instituciones culturales de Santa Clara. Este tipo de eventos, de talleres, de coloquios es imprescindible para la cultura cubana, no solamente para los estudios, porque ofrece la posibilidad de mostrar los resultados académicos, los estudios de casos que los investigadores, los profesores hemos tenido la oportunidad de realizar, sino porque rinde tributo a los portadores, a los humildes creadores de la cultura cubana, de la cultura popular y tradicional, de los diferentes ámbitos que tiene la cultura nuestra y que nos identifica a nosotros como cubanos. Demostraciones de Aguache, de Cecilio Tieles, con la soprano Joana Simón, y del conjunto de tonadas trinitarias, son expresiones prácticas previstas en el taller patrimonio musical que acontece en Santa Clara. Las principales jornadas suceden en la sede de la UNIAC, en el Centro Omejunje, y en la Casa de Cultura de la Ciudad. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Espacio Cultura y Nación, el Misterio de Cuba, de la Sociedad Cultural José Martín, tuvo como tema central a las figuras de Félix Varela y Morales, La Cita se desarrolló esta vez en el Teatro Abelardo Estorino, del Ministerio de Cultura, con la presencia del titular del sector, Alpidio Alonso. La conferencia del historiador Eduardo Torres Cuevas, elaborada en conmemoración del aniversario 234 del natalicio del Pensador, el próximo 20 de noviembre, y su posible canonización en las siguientes semanas, analiza aspectos de la obra e ideología de Varela, como fundador de las ciencias patrióticas cubanas. Torres Cuevas destacó que el concepto de patriotismo precisa ineludiblemente recurrir a la lección de Varela, su manera de hacer ciencia para crear conciencia. Asimismo, resaltó que no es posible entender la generación del 68 sin la herencia del pensamiento varelliano, ni de sus continuadores como Heredia, José de la Luz y Caballero, Felipe Puey y José Antonio Saco. Y con esta información me despido. Tenga usted muy buenas noches. Tenga usted muy buenas noches.